Yo no sé si es lo que voy a confesarte, ya te lo esperaba Ay perdóname, de veras te lo pido, sin atento agrado corazón Y está bueno que tú sepas que mi mundo se entremece en todo Ay si me hablas, si me miras, si te ríes, si estás a mi lado Sé que un gran amigo soy, y por conocerte tanto, tanto es que te amo Sé que me conoce bien, y me doy cuenta que lo dos nos ha llegado El momento de vivir lo que soñamos, estar junto mi amor Y demostrarte que te haré feliz, no tengas miedo mi amor Que mi Dios no se equivoque, ya lo ves, Él nos puso aquí Que ya llegó el momento de amarnos tú y yo Ya no llegó la hora de que ser de ti Ser tu daño para siempre quiero, el brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acarices todo el tiempo quiero Y que me vuelvas loco de amor ¡Man! ¡Ja! ¡Ay, yo, ven! ¡Ay, yo, ven! ¡Uuuh, uh! ¡Ay, yo, ven! ¡Ay, yo, ven! Música Música Es tan duro para mí tenerte cerca y no darte un beso Me duele que me hagas un desaire si no te dejes en mí No te tengo sin marido y yo siento que soy solo tuyo Y es justo que me tomes de la mano y vuelvas conmigo Y esta vez no fallaré como todo el huevo para que seas mi mundo Esta vez procuraré arreglarlo todo y así llené tu orgullo Y gritar que soy el dueño tuyo y ser tu adoración Tu gran motivo para sonreír No tengas miedo mi amor Que mi Dios no se equivoque y él lo ve Él nos puso allí Que ya llegó el momento de amor con tu y yo Ya no llegó la hora de que estés en mí Ser tu dueño para siempre quiero El brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acariches todo el tiempo quiero Y que me vuelvas rojo de amor ¡Gracias!